Ahora del trabajo que hizo uno de los equipos de Telenueve que estuvo hoy recorriendo allí en Villa Ballester junto a censistas y también a la gente que estaba participando del censo, cómo se realizaba, las respuestas que daban la gente y también los inconvenientes que se presentaban en el momento. A ver. Dame el código que yo ahora los paso a mis censistas. Acá para... acá. Sí. Sí. Cuatro, siete. De corta, de corta. Bien, allí estaban entonces los censistas preguntando porque no toda la gente había hecho el censo en forma online, en forma virtual y entonces estaban allí acompañados por los censistas e iban respondiendo cada una de las preguntas que en este caso la censista allí le hacía con sus pecheras, con sus credenciales también y su bolsa llevando allí toda la información que le dieron en el INDEC y también la que iban recopilando y de esta forma estaban realizando su trabajo. Iban entregando después de que realizaban su trabajo, había como ciertos centros de monitoreo para luego de allí llevarlo a otro centro e información que luego termina en el INDEC. Esto se realizó a partir de las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde. En algunos casos también en algunas provincias y en algunas localidades del país también el censo se extendió un poquito más allá de las seis de la tarde. Esto no es como las elecciones que cerran la puerta y todo se termina y empiezan a contabilizar y el que está adentro sigue votando, que está afuera se quedó sin votar. Acá, sin lugar a dudas, y lo explicó la baña también, el titular del INDEC, en el sentido que en los próximos días se va a continuar censando en aquellas personas que no pudieron ser censadas en el día de hoy. ¿Cómo te recibieron? Muy bien, me ofrecieron té, agua. ¿Mirá? Bien. Sí, sí, dentro de todo me tocó una zona bastante linda. Todos colaboraron, tenían muchos también el código. Eso agilizó mucho el trabajo, ¿no? Sí, sí, porque si no son hojas y hojas y hojas, pero la verdad que muy bien la atención de todos y todos esperando el censo, sí. La verdad que nadie se opuso a no hacer el censo, eso fue bueno, fue positivo. Y la gente muy amable, predispuesta, así que fue una buena jornada. ¿Alguna situación particular que le haya tocado vivir? Con una señora. ¿Qué pasó? No, no quería dar los datos de ellas, le dije que no era obligación, pero que un nombre de pila podíamos poner. No, nada, 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 estaba totalmente negada, pero bueno, ya está. ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Cuál era el motivo? No, estaba negada, no quería. ¿Te encontraste con alguna casa que no había gente? Sí, me he encontrado con departamentos que no están todavía alquilados, casas que no había gente, gente que se ha ido de vacaciones, que no estaba acá en el país. ¿Alguna situación rara o extraña, novedosa? No, bueno, una persona que no quiso dar su fecha de nacimiento, por ejemplo. Me dijo que esos datos no los podía compartir y bueno, está bien. Se acepta, sí, sí, se respeta. Como Mirta, pero Mirta ya lo contó, el domingo a la noche que tiene 95 años. Y hablamos ahora de la difícil tarea para algunos censistas de aquellos barrios más populosos, ¿no? Con mayor cantidad de gente, Luis Grimaldi estuvo recorriendo el barrio 21-24 y esta es la historia de cómo se vivió allí el censo. Contame un poquitito, entonces acá me decís que mucha gente habla en guaraní. Sí, es de la colectividad paraguaya en Barraca 21-24, son la mayoría. Hola, venimos al censo. ¿Hicieron el censo digital o no? No. Bueno, las preguntas más o menos son básicas, ¿no? Ellos lo van a hacer, son básicas. Bueno, le preguntan cómo conforma la casa, el hogar, cuántos integrantes y bueno, eso. ¿Ya te censaron? Sí, ya me censaron. ¿A qué hora fue más o menos? Sí, a las 11 y media, ¿por qué? ¿De qué origen sos? Paraguayo. ¿Hace mucho que viví acá? Hace más de 30 años. Ah, de las primeras tal vez. Sí. ¿Fue creciendo mucho? Sí, éramos poquitos, ahora somos demasiado. Súper bien, la verdad que los vecinos recontra amables, también es una cuestión de que uno piensa que capaz el trabajo del censista empieza hoy y en realidad nosotros venimos con mucho trabajo, hace un montón, hacemos concientización en el barrio para concientizar sobre el censo digital. Este barrio en particular se dio en seis fracciones censales, no solamente tiene que ver con la conformación de equipos, sino como bien decía Selene, en el trabajo de difusión, que fue muy importante con el censo digital. Facilita mucho la tarea del censista y por suerte se pudo trabajar muy bien y abordar desde ese lugar. Sí, conocemos manzana por manzana, nos fue bien, nos fue bien y hay muchos vecinos que no están acelerando el proceso, así que es lo mejor, ¿no? Sí, sí, nos encontramos con muchos alquileres, hay una vivienda que tiene 14 hogares, 15 adentro, sería una vivienda para arriba con un montón de hogares, un montón de personas quizás alquilando y que también se los tiene que censar, obvio. Todos los censistas puntuales, a las 8 salimos a la calle a hablar con los vecinos, todos re bien, incluso uno capaz a la mañana piensa ir muy temprano para que me toquen la puerta más un feriado, pero todos re bien. Gracias. Gracias.